Mi nombre es Ricardo Uribe, soy el CEO de Human Hackers. La razón es contarle un poco a los emprendedores, a los colombianos y a los sever interesados de las nuevas técnicas de hacking, para que vean que la seguridad digital es cuestión de todos. ¿Qué es la ciberseguridad? Pero de aquí para allá, lo que viene realmente vamos a hablar de seguridad, 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 seguridad digital, y Colombia suele ser un referente realmente a nivel de Latinoamérica. Por ejemplo, hay un canal que se llama Mundo Hacker, es interesante, una persona que se llama Chema Alonso, también muy interesante, Dragon Hard, es una comunidad aquí en Colombia, también muy interesante, y bueno, la verdad en Twitter encuentran cientos de cuentas, hay cientos de canales de YouTube, que vale la pena que sigan, que aprendan técnicas y que se hacen su curiosidad de ciberseguridad.